Anhelamos estar, donde está tu gloria Tu presencia, Señor, me llena Tu presencia, Señor, me bendice Tu presencia, Señor, me protege Tu presencia, Señor, está aquí Pues solo en tu presencia, jamás temeré Solo en tu presencia, allí me esconderé Aun estando solo o en cualquier lugar En tu presencia, seguro estaré Vamos todos juntos a decir, tu presencia, Señor Tu presencia, Señor, me llena Tu presencia, Señor, me bendice Tu presencia, Señor, me protege Tu presencia, Señor, tu presencia, Señor, está aquí Pues solo en tu presencia, jamás temeré Solo en tu presencia, allí me esconderé Aún estando solo o en cualquier lugar En tu presencia, seguro estaré Dile, pues solo en tu presencia, pues solo en tu presencia, jamás temeré Solo en tu presencia, aquí me esconderé Solo en tu presencia, aquí me esconderé Aún estando solo o en cualquier lugar En tu presencia, en tu presencia, seguro estaré En tu presencia, Señor, te ha gustado adjusté Con eso en tu presencia, ahí me esconderé Solo en tu presencia, decirme Al sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. Cántico nuevo, al sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. Cántico nuevo, cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. A sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. Cántico nuevo, celebrará Dios, cántico nuevo. Cántico nuevo, celebrará Dios, cántico nuevo. Al sonar de los panderos cantar tu voz. Cántico nuevo, cantará Dios. Al sonar de los panderos cantar mis isOrgat entonces. Al sonar de los panderos cantará Dios, cántico nuevo. Digno de él Señor Alámbale que él vive Digno de él Señor Cuando le dice el Señor Tu presencia me llena Señor Tu presencia me bendice Oh si Señor Digno de él Déjame escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Mi Señor Déjame Contemplar tu hermosura Y habitar en tu presencia Mi Señor Pues mi anhelo es agradarte Lo mejor de mi entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Pues mi anhelo es agradarte Mi alma entera te entregarte Y que llegue hasta tu trono Como un perfume agradable a ti Señor 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 Oh Jesús Levanta tus manos Contempla la gloria del Señor Señor Déjame Déjame Escuchar tu dulce voz Y habitar en tu presencia Señor Señor Déjame 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 Contemplar tu hermosura Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Señor Déjame Pad bells Rec Fill En tu presencia Dios En tu presencia Y habitar en tu presencia Need La gloria del bendito Fer a ti entregado y que llegue hasta tu trono como un perfume agradable a ti Señor si Jesús trino eres nuestro anhelo Señor es exaltarte darte nuestra vida Señora como un aroma agradable que suba Señor hasta tu trono cuanto le dice el Señor te doy mi vida en una ofrenda agradable a ti recibe la señora dale un fuerte aplauso a nuestro Dios gracias 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 ¡Gracias! 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 Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en su mano me sostendrá, así es el Señor. Él me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Él me levantará, así es el Señor. Así es el Señor, me fortalecerá. Él me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Él me levantará, en su mano me sostendrá. Él me levantará, me fortalecerá. Él me levantará, en su mano me sostendrá. Así es el Señor. Señor. Jesús, Señor. Fortaleceros, Señor Tú los levantas Él me levantará, dice el Señor Él me levantará Él me levantará En su mano me sostendrá Él me levantará Tú me levantas Él me levantará Tu silencio Su mano me sostendrá Así es el Señor Señor Permitnos ahora Entra en el lugar santísimo de tu presencia A adorarte En el nombre de Jesús Gózate de su presencia Me gozaré Te alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Yo gritaré Ante aquel Ante aquel Que me salvó Grita con júbilo Grita con júbilo Me gozaré Me gozaré Me alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Yo gritaré Ante aquel que me salvó Me gozaré Me alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Yo gritaré Ante aquel Que me salvó Yo alabaré Al Señor Y exaltaré Su nombre Pues Él nos ha dado Salvación Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar Con tal de agradar A aquel que me salvó Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar A aquel que me salvó Me gozaré Me alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Yo gritaré Ante aquel que me salvó Gózate Me gozaré Me alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Y gritaré Ante aquel que me salvó Yo alabaré Al Señor Y exaltaré Su nombre Dile por qué Pues Él nos ha dado Salvación Salvación Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar A aquel que me salvó Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar A aquel que me salvó Toda vez más Me gozaré Me gozaré Me alegraré En el Dios De mi salvación Yo cantaré Y yo gritaré Ante aquel que me salvó Me gozaré Y me alegraré En el Dios De mi salvación Cántale Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Yo gritaré Ante aquel que me salvó Alábale Yo alabaré Al Señor Y exaltaré Su nombre Pues Él nos ha dado Salvación Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar Aquel que me salvó Y yo me haré Más vil Me haré Más vil Con tal de agradar a aquel que me salvó Y yo me haré más bien Me haré más bien Con tal de agradar a aquel que me salvó Y yo me haré más bien Me haré más bien Cuando se están listos para hacerse miles Con tal de agradar a aquel que me salvó Aleluya ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Al sonar de los panderos Hay que exaltar al Señor Tú eres nuestro Rey Y te adoramos Santo eres Señor Hino de gloria y de majestad Santo eres Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Tú eres mi Señor Y te adoro Y te adoro a ti Tú eres mi Dios Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Señor Y te adoro a ti Y te adoro a ti Te adoro a ti Señor Porque eres grande Te adoro a ti Señor Porque eres fuerte Te adoro a ti Señor Porque eres digno Digno de gloria Te adoro a ti Señor Y yo todos juntos Te adoro a ti Señor Porque eres grande Te adoro a ti Señor Porque eres fuerte Te adoro a ti Señor Porque eres digno, digno de gloria Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor Porque eres grande Te adoro a ti Señor, porque eres fuerte Te adoro a ti Señor, porque eres digno, digno de gloria Te adoro a ti Señor Alza tus manos y dile cuanto le amas y le adoras Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti mi Señor Te adoro a ti Señor Alza tu voz ahora Te adoro a ti Señor, todo poderoso Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres digno Para siempre Tu reina Señor Oh, aleluya Tu reina Señor Oh, aleluya Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Aleluya Si digno eres Ofesamos que tú eres grande Que tú eres fuerte y digno Señor Y anhelamos estar en tu presencia Porque tu presencia Señor nos llenas Canta el Señor Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Porque grande ha sido su poder Poderoso es Dios Y digno de alabar La victoria nos ha dado ya Poderoso es Dios Y digno de alabar La victoria nos ha dado ya Canta el Señor Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Canta el Señor Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Poderoso es Dios Y digno de alabar La victoria nos ha dado ya Poderoso es Dios Poderoso es Dios Y digno de alabar La victoria nos ha dado ya Canta el Señor Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Canta el Señor Canta el Señor Un cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Canta el Señor Con gran regocijo Porque grande ha sido su poder Dilo poderoso Poderoso es Dios Y digno de alabar La victoria nos ha dado ya Poderoso es Dios y digno de alabar La victoria, dos a la doyad La victoria del Señor y de su pueblo Deja que tu copa se llene hermano de alabanza Deja que tu alabastro se quiebre y sea lleno del Espíritu Santo de Dios Aleluya Vamos a declarar en este lugar Y a confesar que el Señor es santo Amén Declaramos hoy tu santidad Levanta Levantamos hoy tu nombre en alto Declaramos que tú eres Declaramos que tú eres digno Declaramos tu grandeza Declaramos tu poder Declaramos hoy tu santidad Alza tu voz y tus manos al Señor Levantamos hoy tu santidad Levantamos hoy tu nombre en alto Declaramos que tú eres digno Declaramos tu grandeza Declaramos tu poder Declaramos tu poder Te adoramos Por la hermosura de tu santidad Levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Te adoramos Por la hermosura de tu santidad Levantamos manos santas a ti Alza tus manos al Señor Aleluya, vamos a confesar que eres santo Te adoramos hoy tu santidad Levantamos hoy tu nombre Levantamos hoy tu nombre en alto Declaramos Declaramos que tú eres mi Señor Declaramos tu grandeza Declaramos tu poder Te adoramos Por la hermosura de tu santidad Levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Te adoramos Por la hermosura de tu santidad Levantamos manos santas a ti Declara Declaramos hoy tu santidad Levantamos tu nombre en alto Declaramos que tú eres mi Señor Declaramos tu grandeza Declaramos tu nombre en alto Te adoramos Por la hermosura de tu santidad Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz Te adoramos por la hermosura de tu santidad Levantamos manos al azar de ti Te adoramos por la hermosura de tu santidad Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz Te adoramos por la hermosura de tu santidad Levantamos manos santas ante ti Levantamos manos santas ante ti Levantamos manos santas ante ti Levanta tus manos y tu voz al Señor Aleluya Declara que solo eres santo Aleluya, Señor Digno, digno eres Digno, digno eres Tú eres santo 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 Grítalo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Señor Aleluya A su nombre Tú eres todopoderoso Todopoderoso Eres victorioso Toda la tierra Te alabará Todopoderoso Eres victorioso Todo tu pueblo Te exaltará Porque tú Has vencido con poder Y nos has hecho Más que vencedores Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Nuestra victoria Victoria nos da Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Nuestra victoria Victoria nos da Todopoderoso Todopoderoso Eres victorioso Toda la tierra Te alabará Todopoderoso Eres victorioso Todo tu pueblo Todo tu pueblo Te exaltará Porque tú Has vencido Con poder Con poder Y nos has hecho Más que vencedores Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Nuestra victoria Victoria nos da Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Nuestra victoria Victoria nos da Todopoderoso Si tú eres Todopoderoso Cántalo Todopoderoso Eres victorioso Todopoderoso Te alabará Aleluya Aleluya ¿Cuántos pueden exaltar al Señor? Con sus manos Aleluya Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Pues tu victoria Victoria nos da Ahora podemos cantar Ahora podemos danzar Ahora podemos saltar Con libertad Pues tu victoria Victoria nos da Todopoderoso Si señor Si señor Te alabamos con todo el corazón Te alabamos con todas nuestras fuerzas Cuanto se alaban a Dios con todas Jesús está aquí en este lugar Jesús está aquí en este lugar Aquí está su santo espíritu Deja que te toque Deja que te toque Señor con nuestro cántico Con nuestro corazón en nuestra mano Para adorarte Y bendecirte Señor Me acerco ante ti Con humilde corazón Para adorarte Oh Señor Me acerco ante ti Con humilde corazón Con humilde corazón Para exaltarte Oh Señor Es por tu obra en la cruz Que me has dado libertad Para adorarte Para adorarte Hoy ante tu alma Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero exaltarte Quiero exaltarte Señor Quiero exaltarte Te adoro a ti Señor Te exaltarte Te exaltarte Mi Dios Te amo a ti Jesús Mi Salvador Dile me acerco ante ti Me acerco ante ti Con humilde corazón Para adorarte Oh Señor Señor Me acerco ante ti Con humilde corazón Para exaltarte Me acerco ante ti Oh Señor Es por tu obra Es por tu obra Es por tu obra En la cruz Que me has dado libertad Para adorarte Para adorarte Hoy ante tu alma Quiero adorarte Señor Quiero adorarte Quiero exaltarte Señor Quiero exaltarte Te adoro Te adoro a ti Señor Señor Te exaltarte Te adoro a ti mi Dios Y te amo a ti Jesús Mi Salvador Dile quiero adorarte Quiero adorarte Señor Quiero exaltarte Quiero exaltarte Quiero exaltarte Señor a ti Señor, te exalto a ti mi Dios, te amo a ti Jesús, mi Salvador, te amo, te amo a ti Jesús, mi Salvador, yo te amo, te amo a ti Jesús, mi Salvador. Te adoramos Señor Jesús, bendecimos tu nombre, que tú eres nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso más fuerte al Señor? ¡Aleluya! ¡Vamos a cantarlos todos juntos! Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré, por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí. Oh Señor, te bendeciré, oh Señor, te bendeciré, oh Señor, te bendeciré. Pues tu palabra me ha sostenido, de tu vera cantaré Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Algo no tu, eres mi Dios Y tu palabra me ha sostenido, de tu vera cantaré Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Oh Señor, te alabaré, oh Señor, te bendeciré Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Por tu gran misericordia y tu incomparable amor hacia mí Con permDis yoga Oh Señor, tú gran misericordia y tu camaradería y tu incomparable amor hacia mí A couvre, oh Señor, te bendeciré Cristo es mi fuerza, Él es mi ayudador Mi torre fuerte ha sido, Él es mi protector Él es el que guarda, mi vida deja Él En sus manos está mi vida y todo lo que soy Sobre Cristo, podemos confiar Sobre Cristo, hay seguridad Sobre Cristo, solo en el Señor Mi vida está segura, no tengo más que no Profiésalo Cristo, tú eres mi fuerza Cristo es mi fuerza, Él es mi ayudador Mi torre fuerte ha sido, Él es mi protector Él es el que guarda, mi vida deja Él En sus manos está mi vida y todo lo que soy Sobre Cristo, podemos confiar Sobre Cristo, hay seguridad Sobre Cristo, solo en el Señor Mi vida está segura, no tengo más que no Sobre Cristo, podemos confiar Sobre Cristo, hay seguridad Sobre Cristo, solo en el Señor Mi vida está segura, no tengo más que no Aleluya Aleluya La Biblia dice, corre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será Vamos a dar un grito de victoria al Señor Amén Aleluya Sobre Cristo, solo en el Señor Sobre Cristo, podemos confiar Sobre Cristo, hay seguridad Sobre Cristo, solo en el Señor Mi vida está segura, no tengo más que no Sobre Cristo, podemos confiar Sobre Cristo, hay seguridad Sobre Cristo, solo en el Señor Mi vida está segura, no tengo más que no Aleluya 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 Levanta tus manos en esta noche Y dale gloria, dale honra al Señor La Biblia dice que Él nos ha amado con amor eterno Y en esta noche Vamos a decirle, le amamos Te adoramos Aplausos 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 tu rey Gózate delante del Señor porque Él es tu rey Gózate delante del Señor porque Él es tu rey Él es, Él es, Él es, Él es tu rey Gózate delante del Señor porque Él es tu roca Gózate delante del Señor porque Él es tu roca Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca Gózate delante del Señor Porque el E, tu es tu no, gozate delante del Señor Porque el E, tu es tu no, el E, el E, el E, el E, tu es tu no Una vez más Gozate delante del Señor Porque el E, tu rey, gozate delante del Señor Porque el E, tu rey, el E, el E, el E, el E, tu rey Gozate delante del Señor Porque el E, tu roca, gozate delante del Señor Porque el E, tu roca, el E, el E, el E Porque el E, el E, tu roca, gozate delante del E, tu escudo Porque el E, tu escudo Gozate delante del Señor Porque el E, tu escudo El E, el E, el E, el E, el E, tu escudo El Señor es mi rey y mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El response El que nos hace vibrar de gozo el que me hace vibrar El que me hace vibrar de gozo Aleluya, llamo de gloria al Señor Paredes digno de suprema alabanza Tú eres nuestro Rey, Señor y nuestro todo A tú te damos la gloria, canta con júbilo al Señor Como si tú eres nuestro Rey y nuestro todo El Señor es mi Rey, Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar El gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi Rey y mi todo El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey y mi todo El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar El que guía mis pasos, el que guía mis pasos El que siente sus brazos, el que adoro los cielos El que adoro los cielos, el que adoro los cielos El que adoro los cielos, una vez más El que adoro los cielos, el que adoro los cielos Aleluya Aleluya Digno de alabanza Digno, digno, digno Digno eres Señor Digno, digno Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Tú eres mi todo Tú eres mi luz Tieno, Señor Digno, 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 digno de alabanza Aleluya, eres digno Señor de suprema gloria Digno, digno, digno eres Señor Santo, solo tú eres santo Digno, solo tú eres digno Tú eres mi rey Tú eres mi luz Tú eres mi todo Señor Corazón está dispuesto Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Puesto alabarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Puesto alabarte, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor Puesto alabarte, oh mi Dios Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor Díselo una vez más, aleluya Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón alabaste, oh mi Dios Mi corazón está dispuesto, oh Señor 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 Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh Señor Mi corazón está dispuesto, 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 oh Señor Alabarte, mi Señor Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júpilo y danza Y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego Que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego Que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júpilo y danza Y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego Que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego Que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júpilo y danza Y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego De Dios, que asciende el fuego, que asciende el fuego, que asciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con tu piloto y danza Y cantaré a Jehová, que asciende el fuego, aleluya Que asciende el fuego, que asciende el fuego, que asciende el fuego, que asciende el fuego de Dios Para ti, para ti Aleluya, te alamamos Señor, usa tus palmas conmigo Enseñame a robar tus caminos Enseñame a robar tus caminos Para me la reja tu verdad Oh, Jehová Enseñame, enseñame tus caminos Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Una vez más Enseñame a robar tus caminos Sí, Señor Enseñame a robar tus caminos Caminaré yo en tu verdad Caminaré yo en tu verdad Oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Aleluya Pucha tus palmas Y alaba al Señor No es más Enseñame a robar tus caminos Enseñame a robar tus caminos Caminaré yo en tu verdad Oh Jehová Oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que trema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Aleluya 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 Una vez más Luchando tus palmas Te alabaré, oh Jehová Te alabaré, oh Jehová Cántico nuevo Cantada Jehová Toda la tierra Cantada Jehová Bendecí su nombre Bendecí su nombre Anuncia siempre Tu salvación Bendecí su nombre ¿Por qué grande Por qué grande Es que va Y vino De suprema Alabanza ¡Por qué grande es el baile! ¡Listo y prema alabanza! Cantada Jehová, cantico nuevo ¡Ah! ¡Cantada Jehová, toda la tierra! ¡Ah! ¡Cantada Jehová, bendecir su nombre! ¡Anuncia siempre su salvación! ¡Y hoy queramos! ¡Por qué grande es el baile! ¡Listo y prema alabanza! ¡Listo y prema alabanza! ¡Si no es más! ¡Por qué grande es nuestro Dios! ¡Listo y prema alabanza! 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 ¡Listo ¡Solo tú eres digno, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, tú eres digno, Señor! ¡El gozo de mi vida eres tú! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Rey! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Dios! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Rey! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Dios! ¡Aleluya! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡El gozo de mi vida eres tú, Señor! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Rey! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Rey! ¡Aleluya! ¡Yo canto aleluya porque eres mi Rey! Yo canto Aleluya Cristo es el Rey de paz Oh Cristo tú eres el Rey Y tu pueblo te adora A su nombre Oh Cristo reina Venimos cantando con doce de júbilo Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Cantaré Cantaré Alabanza al Señor Danzaré Danzaré Dando vueltas para él Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Cantaré Cantaré Alabanza al Señor Y danzaré Danzaré Dando vueltas para él Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Venimos cantando con doce de júbilo Alabanza al Señor Él es mi gozo Él es mi gozo Él es mi fuerza Y con júbilo le alabaré Cantaré Cantaré Alabanza al Señor Danzaré Dando vueltas para él ¡Aleluya! ¿Cuándo puede danzar para el Señor? ¡Oh, porque le digo! Vamos a cantar con júbilo Alabanza al Señor ¡Aleluya! 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 Eres Dios De abrir Lo sé yo Señor Eres Dios De abrir Lo sé yo Señor Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Porque fuiste Involado Y tu sangre Me ha salvado Gloria a Dios 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 Señor Eres digno Eres digno De abrir Los seños Señor Eres digno Eres digno De abrir Los seños Señor Señor, díselo él, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me ha salvado, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, dile eres digno Señor, eres digno de abrir los sellos. Señor, eres digno de abrir los sellos. Señor, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, porque fuiste inmolado, y tu sangre me ha salvado, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, gloria a Dios. Díselo él, y gloria a Dios, dale palmas al Señor y alábalé, gloria a Dios. Aleluya Señor, eres digno para siempre. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes de maldad. Pero no estamos solos, Cristo está con nosotros y vamos a conquistar. Amén. Por favor. Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios listos para pelear. Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está. Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios juntos para pelear Tomamos, tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Una vez más armados Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios juntos para pelear Tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está ¡Vamos a conquistar! Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor Conquistaremos, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¿Cuánto dicen amén? Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios juntos para pelear Tomamos, tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está ¡Declarado una vez más! Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios juntos para pelear Tomamos, tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¡Conquístalo! Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¡Una vez más armados! Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestros labios juntos para pelear ¡Pelear en el nombre del Señor! Tomamos, tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está ¡Armados! Armados para la batalla estamos Con la victoria en nuestras manos juntos para pelear Tomamos, tomamos la victoria en nuestras manos Y confesamos que derrotado el enemigo está Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¡Conquistaremos! Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¡Vamos a conquistar! ¡Conquistaremos! Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor ¡Una vez más armados! ¡Sí! Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor conquistamos las naciones ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús En el nombre de Jesús Me hace cuante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Me hace cuante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Maravilloso 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 De Jesús Y una vez más En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús El Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso Con danza Con danza y pandero Con danza y pandero le alabaremos Con jubilo y con gozo ante el rey Con danza y pandero le alabaremos Cantando él es el rey Con jubilos Con jubilo y con gozo ante el rey Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza Y alabусов ante nuestro salvador Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador Con cansa y pandero le alabaremos, con jubilo y con gozo hace el rey Con cansa y pandero le alabaremos, cantando el es el rey Con cansa y pandero le alabaremos, con jubilo y con gozo hace el rey Con cansa y pandero le alabaremos, cantando el es el rey Ojúbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador Ojúbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro salvador Con gaza y pandero le alabaremos, con humil y con gozo hasta el rey Con gaza y pandero le alabaremos, cantando él es el rey Con gaza y pandero le alabaremos, con humil y con gozo hasta el rey Con gaza y pandero le alabaremos, cantando él es el rey Con asa y bandero le alabaremos, con orgullo y con gozo ante el rey Bandero le alabaremos, cantando él es el rey Con danza y bandero Con danza y bandero le alabaremos, con joven y con gozo ante el rey Con danza y bandero le alabaremos, cantando él es el rey Él es el rey Vamos a dejar que los músicos y cantores y el coro confiesen que él es el rey Él es el rey ¿Cuántos dicen allá, él es el rey? Él es el rey ¿Cuántos creen que él es el rey de toda la tierra? Si lo creen, dale un grito de jubilo ¡Aleluya! Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Aquí está Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Aquí está Jesús Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Yo me gozaré Yo me gozaré Yo me gozaré Yo me gozaré Y me alegraré ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Yo me gozaré Y me alegraré Dilo ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Yo me gozaré Yo me gozaré Yo me gozaré Y me alegraré Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Yo me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Dilo ¿Por qué? Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar Yo me gozaré Yo me gozaré Y me alegraré Porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, Jehová mi Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Hoy yo me gozaré Tú eres el Alpha y Omega Tú eres el Alpha y Omega Tú eres el Alpha y Omega Principio y Fin Tú eres el Alpha y Omega Tú eres el Alpha y Omega Tú eres el Alpha y Omega Díselo Sipio y Fin Te exaltaré Te exaltaré Te alabaré Te proclamaré En las naciones Te exaltaré Te alabaré Te proclamaré En las naciones Tú eres el alfa y omega 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 Principio y fin Tú eres el alfa y omega Tú eres el alfa y omega Tú eres el alfa y omega Principio y fin Te exaltaré Te exaltaré Te alabaré Te alabaré Te proclamaré En las naciones Te exaltaré Te exaltaré Te alabaré Te proclamaré En las naciones En las naciones Última vez te exaltaré 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 ¡Grita Israel! Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Conoceré la verdad y la verdad lo libertará ¡Dilo por qué! Pues su palabra es poder, es poder y autoridad ¡Libre! Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre soy libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Con jubilo Con jubilo cantaré En su presencia me gozaré Con jubilo cantaré En su presencia me gozaré Pues su palabra es poder, es poder y autoridad ¡Libre! Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar ¡Conoceré! ¡Conoceré la verdad y la verdad lo libertará! ¡Libre! ¡Todo seré la verdad y la verdad lo libertará! ¡Conoceré la verdad! Pues su palabra es poder, es poder y autoridad ¡Libre! ¡Libre! El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo lanzar ¡Conoceré la verdad y siendo libre! El Espíritu de Dios me ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar, en su presencia puedo yo danzar Con tu vida, con tu vida cantaré, en su presencia me gozaré Con tu vida cantaré, en su presencia me gozaré Dile por qué, pues su palabra es poder, es poder y autoridad Dile, dice Gracias Jesús, deja que el Espíritu de Dios se mueva por todo este lugar Hay un Espíritu de libertad Hay un Espíritu que quiere posar sobre su pueblo Oh Sakira Raba Yushala Estamos bajo la unción del Señor Estamos bajo su cobertura divina Si, oh muévete Espíritu, muévete Permítanos exaltar al Cristo de la gloria En esa libertad gloriosa de los hijos de Dios Santo eres Oh, te anhelamos Señora Te anhelamos Jesús Mis ojos quieren verte Mis manos quieren tocarte Cuanto te anhela Dios Cuanto te anhela mi alma Oh, si quito traes La iglesia dice ven Y la esposa dice ven Y el Espíritu también Hoy me ayuda a interceder Y por todas las naciones Surge un pueblo vencedor Es un pueblo que anhela verte Oh, Señor Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu y la esposa Dicen ven Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu y la esposa Dicen ven Levantando nuestra voz Nuestras manos al Señor Adoramos a aquel Que ha vencido con poder Y por todas las naciones Se levantará una voz La esposa del cordero La esposa del cordero Dicen ven Oh, ven Señor El Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y la esposa Dicen ven Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y la esposa Dicen ven Dicen ven Dicen ven Dicen ven El Espíritu y la esposa Dicen ven El Espíritu y la esposa Dicen ven Dile Señor Dile Señor Yo quiero interceder en el Espíritu Dicen ven Señor Jesús Abre tus labios Y dile ven Señor Jesús Tu iglesia quiere verte Tu esposa quiere verte Tu amada no la ve Ven Señor Hasta que vos por todo este lugar Vamos a interceder No solo por los que estamos aquí Sino por cada ciudad Cada congregación Cada ministerio Que se ha levantado Para exaltar al Señor En las ciudades En cada país En cada nación Dile ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Empieza a clavar en el Espíritu Empieza a interceder Por tu ciudad Dile Señor Empieza A grabar tu Espíritu Sobre mi congregación Empieza a grabar tu Espíritu Señor Sobre mi iglesia Empieza a revelar tu Espíritu Sobre mi pastor Oh, vencerlo Derrame a tu Espíritu Dios Si Señor de la palabra tu Espíritu Por todos los continentes Por África Asia Oh, por el continente americano Por la noche a día 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 Clamando Señor Tu pueblo quiere verte Tu pueblo quiere verte Oh, tu pueblo quiere verte verte Oh, tu pueblo quiere verte verte Contemplar tu gloria Escucha el clamor de tu pueblo Que te dice ver Oh, si ven Señor Alza tu voz en Madrid En el Jesús Visita las ciudades Visita las naciones Visita el mundo entero Bajo la unción De tu Espíritu Bajo la unción De tu Espíritu Bajo la unción De tu Espíritu Queremos que a Dios Sí, ven Señor Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu Y la esposa Dicen ven Y la Señor Ven Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu Y la esposa Alza tu voz Intercede en este cántico Dicen ven Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu Y la esposa Dicen ven Oh, ven Señor Ven Señor Jesús El Espíritu Y la esposa Dicen ven El Espíritu Y la esposa Dicen ven El Espíritu Y la esposa Dicen ven Oh, ven Señor Oh, ven Señor Jesús Ven Señor Tu iglesia quiere verte Un aplauso más fuerte A aquel que viene pronto ¿Cuántos pueden dar un grito De victoria? Oh, Cristo viene pronto Por una iglesia Que se está consagrando Que le está esperando Que le está diciendo Ven Señor Jesús ¿Cuántos estamos listos Para el encuentro Con nuestro Dios? Él viene por una iglesia Que está intercediendo Una iglesia Que está diciendo Ven Señor Jesús Pero también Viene por una iglesia Llena de gozo Llena de alabanza Una iglesia Que se ha vestido De lino fino Una iglesia Que dice Soy libre Soy libre Soy libre Para alabarte ¿Cuántos saben Que en la presencia Del Señor Hay libertad? ¿Cuántos saben Que en la presencia Del Señor Hay libertad? Libertad Para danzar Libertad Para gozarnos De Él Amén Oh, den ese fuerte Grito al Señor Dile yo soy libre A su nombre En la presencia Del Señor Hay libertad 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 En la presencia Del Señor Hay libertad 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 De anunciar La victoria De Cristo Libertad Libertad De anunciar La victoria De Cristo En este lugar Hay libertad En este lugar Hay libertad 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 De alabanza Amén En la presencia Del Señor Hay libertad 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 En la presencia Del Señor En la presencia Del Señor Hay libertad 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 De anunciar Libertad De anunciar La victoria De Cristo Libertad De anunciar La victoria De Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad Dígala una vez más En la presencia de la señora hay libertad, libertad, libertad En la presencia de la señora hay libertad, libertad, libertad Libertad de anunciar la victoria de Cristo Libertad de anunciar la victoria de Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad Libertad de anunciar la victoria de Cristo Libertad de anunciar la victoria de Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad Libertad de anunciar la victoria de Cristo Libertad de anunciar la victoria de Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad Libertad de alabar En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad Libertad de alabar 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 ¡Libertad! 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 ¡Sí! ¡Libertad! 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 Libertad, 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 para gozar, para reír, para gozar, oh si, hay libertad, tengo libertad, tu tienes libertad, para gozarme, para cantar, para lanzar. Libertad, 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 ¡Gracias! Libertad, libertad, libertad Lighta, silencio, libertad Libertad, libertad, libertad Ah, 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 ah Si eres libre, confiésame Soy libre Libertad, libertad, libertad Libertad, oh yo soy libre, tú eres libre, somos libres para alzar, oh libre Libertad, libertad, libertad Si Cristo nos ha hecho libres, es por el que podemos gozarnos, es por el que podemos danzar, oh porque somos libres Libertad, libertad, libertad Libertad Libertad, 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 libertad Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad ¡Viva! 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 ¡Viva Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, en la hermosura de su gracia Adorada al Señor, en la hermosura de su santidad Vota el Señor sobre las aguas El Dios de gloria clonará La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es poderosa Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos Tributada Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, en la hermosura de su gracia Adorada al Señor, en la hermosura de su santidad Vota el Señor sobre las aguas El Dios de gloria clonará La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es poderosa Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos Tributada Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, en la hermosura de su gracia Adorada al Señor, en la hermosura de su santidad Vota el Señor sobre las aguas El Dios de gloria clonará Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos Tributada Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos Tributada Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, en la hermosura de su santidad Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos Tributada Jehová, toda gloria y poder Tributada Jehová, en la hermosura de su gracia Tributada Jehová, en la hermosura de su santidad Tributada Jehová, en la hermosura de su santidad Tributada Jehová, toda gloria y poderosos 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 Con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. A cada uno de nosotros que nos ha sustentado el Señor, vamos a confiar plenamente en su palabra, en Él. Vamos a cantar al Señor con mi voz. Con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Dile con mi voz, con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Me acosté y dormí, me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Dile al Señor, Tú eres mi escudo y mi fortaleza, de quien te merezco. Dile con mi voz, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Dile con mi voz, con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Una vez más con mi voz, con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Empieza a clamar al Señor, hermano, y desperté, Jehová me sustentaba. Empieza a levantar tu voz a Él, y desperté, Jehová me sustentaba. Dile, Tú eres mi escudo, Señor. Señor, Tú eres mi escudo, y mi fortaleza, de quien te merezco. Oh, Tú eres mi escudo, y mi fortaleza, de quien te merezco. Oh, Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh, Señor. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor? Él está aquí para oírte. Él está aquí en esta noche para levantar tu cabeza y ser tu gloria. Dile, Tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi gloria. Oh, sim. Oh, Aleluya. Oh, Aleluya. Levántate tu que el amor del alto de Señor. Tú eres mi gloria. ¿Quién me levanta? Por fin, aleluya Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Aleluya Aleluya Ya estamos en la presencia del Señor hermano En el lugar santísimo Derrama tu alma delante de tu Dios Si me gozo porque soy libre Me gozo porque Él ha roto las cadenas Porque un día Él vino a mi vida Perdonó todos mis pecados Y me hizo libre ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Porque Él me ha hecho libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Para gozar Los que son libres den un grito de júbilo Confiesa que Él es libre 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 Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar Para gozar Confiesa que Él es libre Libre Yo soy libre Las cadenas Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre He vencido Al enemigo Por la sangre Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre 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 Yo soy libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre ¿Cuántos son libres? Todos los que son libres pueden salvar el Señor Hazlo para el danza Conjubilo Oh si si eres libre Confiésalo Libre Vamos a declarar una vez más Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre De Jesucristo Yo soy libre Todos juntos Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar Para cantar Para cantar Para danzar Para gozar Dale gloria A aquel que rompo tus cadenas Tu nombre es Cristo Él es el que merece toda la gloria Exáltelo a Él Hemos sido libres Ya no más hay cautividad Para los hijos de Dios Ahora vamos declarando por las calles Por las ciudades Que Cristo nos ha hecho libres Ya no más somos esclavos del pecado Ahora somos libres Para proclamar Que Él es el Rey de Reyes Y el Señor de los Señores Porque Tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Porque Tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Te alabaré Oh Señor Porque Tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Porque Tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh Señor Porque Tú eres mi roca Y mi fortaleza Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Te alabaré 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 Si, tú eres mi roca y mi fortaleza Levanta tu corazón y tus manos al Señor y dile tú eres mi roca Tú eres mi fuerza, mi altura inexpugnable Con tus manos en alto hermano Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás Te cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás Aleluya Dóndele un aplauso al Rey Él es poderoso Él es todopoderoso ¡Exáltale! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón! ¡Vamos a decirle poderoso! Poderoso es el Señor ¡Dile digno! Digno de alabanza Poderoso Poderoso es el Señor Digno de alabanza, 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 poderoso es el Poderoso es el Digno de alabanza, poderoso es el Poderoso es el Poderoso es el Poderoso es el Bendito Dios un aplauso aquel que es poderoso Aleluya Confiesa que el es poderoso hermano Confiesalo el es poderoso dentro de mi El mas poderoso el que esta en mi que el que esta en el mundo Amén Aleluya Oh bendito Cristo Cuantos saben que los muros de Jericó Jericó cayeron con un grito hermano y júbilo Aunque haya cualquier oposición hermano Aunque haya cualquier problema Mas poderoso es aquel que esta en medio de la alabanza de su pueblo Aleluya Al sonar las trompetas Gritará el pueblo Gritará Con sonido de bocina Peleará 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 Al sonar las trompetas Gritará el pueblo Gritará Preparate a gritar hermano Con sonido de bocina Con sonido de bocina Con sonido de bocina Peleará 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 ¿Cuantos pueden gritar? Critará ¡G fertig,rawal y Allah! Gritará ¡Gritar! Gritarma Gritará 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 Gritala Gritará 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 A Первón Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Al sonar, al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará Al sonar, al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará Con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará Gritar, gritar, gritará, gritará o Israel 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 Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Gana los muros, gana los muros, gana los muros de Jerico Grita, grita, grita al Israel Grita, grita, grita al Israel Con toda su fuerza Grita, grita, grita al Israel Grita, grita, grita al Israel Aleluya Derrama la unción de tu Espíritu Dios mío Derrama la unción de tu Espíritu Oh sí, Aleluya Levanta tu voz en su presencia Aleluya Con ti no eres Digno eres, digno de la panza Hemos venido a orar al único Dios Al único Dios poderoso Sobre toda la tierra Su nombre es Jehová de los ejércitos Su poder está aquí Su gloria está en medio de su pueblo El prometido gritará en medio de la alabanza de su pueblo Levanta tu voz y adoraré Aleluya Vamos a levantar nuestra voz diciéndole Aleluya Aleluya Levanta tus manos a Él Aleluya 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 Gloria Gloria Aleluya 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 Dile Cristo, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cántale solo a Él, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, cántale aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Y una vez más, te adoramos, aleluya. Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor. En la adoración al Señor, solo levanta tus manos y tu voz. Vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y Padre. Santo eres tú. ¡Aleluya! 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 A la unción de tu Espíritu Dios mío Aleluya Para ti es toda nuestra adoración y nuestra alabanza Derrama tu gloria Señor Ibia Oya mamada Oya mamada Tu cabla Ros fibre Padre Oya mamada Tu cabla Padre Tu cabla El El productive Digno eres, digno eres Solo adórale Señor en espíritu y en verdad adórale La unción del Señor es tuya hermanos La unción del Señor es tuya, cómala Tú has venido buscando bendición La bendición es tuya, cómala Dile Señor yo tomo el aceite de la unción La unción que pudre los lluvos, que rompe las cadenas Dile Señor yo tomo el aceite de la unción Dile Señor yo tomo el aceite de la unción La alabanza es tuya, cabrón La alabanza de mi corazón te pertenece, papá Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si preguntas tú, ¿por qué murió en la cruz? Fue por salvarnos que Jesús subida a Dios. Maravilloso Dios, maravilloso 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 Dios.